El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. En este jueves 3 de febrero de 2022 reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina, El Tiempo también es noticia. Desde esta madrugada, un frente frío de moderada extensión y desarrollo ha cruzado por el litoral de Texas y ya está recorriendo la porción noroeste del Golfo de México. Se mueve con cierta rapidez ante el impulso que recibe desde una amplia masa de aire polar continental que muestra dos máximos valores, uno en el norte de los Estados Unidos y el otro en el noroeste de la vecina nación, lo que establece moderada a fuerte pendiente barométrica hacia las costas veracruzanas, sobre todo de esta noche al transcurso de mañana y el efecto dará lugar a un nuevo evento de norte con velocidades fuertes y rachas violentas, por lo que deben tomarse medidas de precaución para la navegación marítima menor desde este mediodía en el litoral de Veracruz. Además, los efectos de este nuevo sistema boreal van a traer un notable descenso de las temperaturas, sobre todo en el transcurso del viernes y del sábado, así como nublados y condiciones para lluvias y esto como consecuencia del choque del aire frío y seco de avance con el aire húmedo que irá encontrando en su camino sobre la vertiente oriental de nuestro país. Las temperaturas para este jueves en el norte de Veracruz todavía al mediodía comenzando la tarde en Tuxpan 28 grados en máxima, Osa Rica, Martínez de la Torre y San Rafael 30 grados, en Tlapacoyan 28 grados, Mizantla 29 grados, en Papantla 28 grados, en Tecolutla, Nautla y Vega de Alatorre 27 grados, despejado a medio nublado, esto hasta el inicio de la tarde, porque después se incrementarán los nublados con condiciones para lluvias y también en la tarde, relación del viento al norte con velocidades en el litoral en 40 a 50 kilómetros por hora y sobre todo mañana, rachas en 60 a 70 kilómetros por hora. El descenso de temperatura será notable tanto el día de mañana como pasado mañana en la región montañosa central, Calapa, Coatepec, Jico, Teocelo, Banderilla, en los 26 a 27 grados, despejado a parcialmente nublado, aumento de nublados y condiciones para lluvias durante esta noche con vientos del este y nureste. En la región de las altas montañas se norizaba 29 grados, Córdoba 30 grados, despejado a medio nublado, aumento de nublados con lluvias sobre todo de esta noche al transcurso de mañana, también efecto de nieblas. Para el viernes y el sábado las temperaturas en máxima en la región de las altas montañas tan solo entre los 13 y los 16 grados. En el puerto de Veracruz, Boca del Río, la zona de Alvarado, neblina hacia ambiente fresco al comenzar la mañana, el resto del día despejado y caluroso. Sin embargo, para mañana habrá cambio atmosférico, aunque desde esta tarde el viento estará rolando al norte con velocidades en 45 a 50 kilómetros por hora, pero mañana ya desde la madrugada del viernes con rachas en 70 a 80 kilómetros por hora. La máxima para este jueves en los 30 grados y para el viernes la temperatura máxima tan solo en los 19 grados en la costa central. Hacia la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Jotatlatlán, Tres Valles, una máxima para hoy en 34 a 36 grados y sensaciones térmicas en 37 a 39 grados, mayormente despejado. Pero el viernes desde la madrugada aumento de nublados, lluvias y descenso de las temperaturas. En la región de los Tuxtlas, Paracatemaco, 30 grados. En San Andrés, Tuxtla, 31 grados. Cielo despejado. Aumento de nublados con lluvias desde la madrugada del viernes. Viento del norte de esta noche a mañana, 45 a 55 kilómetros por hora. Para el día viernes la máxima en 19 grados y el sábado en los 15 grados. Y en el sur de Veracruz, hoy en Coatzacoalcos, 32 grados. En Minatitlán y Las Chuapas, 33 grados. Con sensaciones térmicas en 35 y 36 grados. Viento del sur y sureste en 35 a 45 kilómetros por hora. Cambiando al norte en el transcurso de mañana desde las primeras horas. Con velocidades fuertes a violentas en 75 a 85 kilómetros por hora. Aumento de nublados, condiciones para lluvias y descenso de temperaturas. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este jueves 3 de febrero de 2022. Recordándoles que el tiempo también es noticia.